Siempre el hombre se ha movido al pulso de su corazón, al ritmo de su respiración. Siempre el ritmo ha estado en nosotros desde tiempos antiquísimos. Hemos estado conectados hacia la tierra. Hemos danzado para aplacar las fuerzas de los elementos de la naturaleza. Hemos danzado antes de la cacería, después de la cacería. Hemos danzado antes de la batalla, después de la batalla. Hemos danzado para que se reproduzcan los animales durante la cosecha, durante la siembra. Siempre la danza ha estado inmersa en nosotros. Posteriormente, se ha convertido en un acto, de repente, para fortalecer nuestra identidad, para mostrarnos los saberes ancestrales de los pueblos originarios. La danza se ha convertido también en un acto de espectáculo, en el cual, a través de ella, el bailarín, la bailarina, expresa movimientos tan sutiles, tan fuertes, tan delicados, tan armoniosos, esos movimientos tan dulces. O hasta movimientos tan cotidianos, que hacen cosas tan concretas dentro del escenario, que eso es lo que le muestra al espectador. O también hacen cosas, quizás, abstractas, de que nos dejan justamente a la imaginación del espectador. La danza también se ha convertido en un acto de rebeldía, en un acto de hacer política. Y quizás ahora, más que nunca, eso cobra ahora efecto en estos tiempos de cambio, en estos momentos que vivimos en el planeta entero. La danza, muy probablemente, se convierta en un acto de vida, en un acto de resistencia, en un acto de salud, de terapia. Y no importa si seamos danzarines o no, creo que el hecho es simplemente moverse. Este cuerpo que habitamos, de pronto se ha encerrado entre cuatro paredes, y ahora lo que nos queda es movernos. A nombre de la Red de Artistas Escénicos del Cusco, les deseo un feliz Día de la Danza a los danzarines y los no danzarines. Les mando un fortísimo abrazo. Gracias por ver el video.